Es muy curioso que la gente dice que yo he alarmado a la población con lo que he leído. Oigan, este estudio de Cayetano Heredia, que tiene más de 150 páginas, está en chino. Uno lo lee y no entiende nada. Esa es la razón por la que yo invité al doctor Ernesto Bustamante, a quien le entregamos esta información con anticipación para que él pudiera leerla y pudiera descifrarla. Ningún mortal puede leer esto y entender qué diablos dice. Ahora, yo le jugué este documento a mi amiga Chela Villasís del diario El Comercio en la ilusión de que el diario El Comercio denunciara también esto. Bueno, el diario El Comercio hizo lo que siempre hace, pero es muy curioso que en un momento ponen en el informe del día sábado lo que no se dijo del estudio. Claro, imagínense, esto tiene más de 150 páginas. Hay un montón de cosas que no se dijeron porque no hay forma de repetirlas todas. Pero lo que no se dijo en El Comercio es lo que dice este documento preliminar en la página 148. Y fíjense ustedes lo que dice y lo que El Comercio no dijo. Ah, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué es demasiado? Pues muchas páginas. Seguramente no acabaron de leer. En la página 148 del estudio preliminar de la Cayetano, del análisis del ensayo clínico, dice, Si se demuestra la eficacia de alguna de las dos vacunas probadas, CNBG, o sea China National Biological, etc., o sea Sinopharm, negociará con el gobierno peruano de buena fe el suministro de vacunas para cubrir un sector de la población con el ánimo de ponerlas a disposición de nuestro país. Si se demuestra la eficacia de alguna de las dos vacunas probadas, Sinopharm negociará en el futuro de buena fe el suministro de vacunas. ¿Y esto se cumplió? No.